ahora sí estamos listos para pasar a nuestro proceso de esculpido en esta aplicación usaremos este otro tono de acrigel el makeup número 2 aquí en este tipo de aplicación vamos a trabajar de una manera un poco diferente vamos a trabajar con dos perlitas de acrigel la primera será la perlita que trabajaremos para esculpir la punta considerando el tipo de punta que haremos y el largo del que habíamos ya decidido en las lecciones anteriores esta perlita será del doble del ancho de nuestra cuchilla humedecemos nuestra cuchilla y exprimimos producto hasta la cantidad y rebanamos mira esta perlita es un poco más grande de la que usamos en el módulo de moldes invertidos esta perlita como ya te dije lo usaremos para esculpir la punta por lo que vamos a depositarla en esta zona que se lo conoce como zona de tensión porque es el punto donde se une nuestra uña natural con nuestra forma escultural por lo cual es la zona a la que le debemos de prestar mayor atención y cuidado al trabajar hecho esto humedecemos nuestro pincel y empezamos a moldear con la técnica que ya conoces primero sólo ligeros golpes a la perlita pero en este caso no para cubrir área de cutícula sino para distribuir el producto en esta zona llevando producto a todo el ancho de nuestra uña sólo dando ligeros golpecitos ahora sí podemos empezar a barrer a puntas para ir llevando producto a esa zona desde este punto de esculpido es muy importante que vayamos definiendo nuestra punta no olvides seguir tus líneas guías y que la punta que estamos haciendo es tipo coffin el largo será hasta la letra m de la forma con la parte plana de mi pincel estoy empezando a definir los laterales de mi punta de esta forma del otro lado hago exactamente lo mismo y así poco a poco voy esculpiendo mi punta miren aquí voy a dejar recto de esta parte de los faldones de la extensión para que queden bien definidos y quiero que veas cómo es que me voy ayudando de las líneas guías para que mi punta quede pareja de ambos lados ahí ya logré que el producto quede dentro del área ahora trabajo el otro lateral de la misma manera sigo barriendo pero ahora ya muy superficialmente y mira cómo ya logré llegar al largo que quería definimos nuestra punta igual con nuestro pincel esta área sin producto es la que vamos a terminar de trabajar con nuestra segunda perlita pero primero vamos a meter a curar a lámpara solo por un minuto y medio que es a lo que le llamaríamos un precurado porque no lo vamos a dejar curar completamente por los tres minutos que debería ser terminado el tiempo de curado en este punto podemos retirar ya con mucho cuidado nuestra forma escultural vamos cerrando de la parte de abajo de nuestra extensión de esta manera abrimos nuestros cinturones de seguridad y los despegamos suavemente primero de un lado y luego del otro extremo de esta forma retiramos por completo la forma sin dañar parte de nuestra extensión miren ya lo bien que se ve nuestra punta coffin en este punto estos detalles de los faldones se tiene que corregir con el limado ahora si procedemos a cortar nuestra segunda perlita esta segunda perlita es muy pequeña solo vamos a necesitar muy poca cantidad de acrigel lo vamos a colocar en esta área con cuidado de no depositarlo sobre la piel vamos a humedecer el pincel quitamos el excedente y comenzamos a moldear vamos a dar ligeros golpecitos para rellenar toda esta área y ya rellenada esta zona ahora si barremos el resto del producto hacia puntas de esta manera limpiamos laterales y como vemos prácticamente ya está terminado nuestro trabajo de esculpido verificamos nuestra extensión y aquí notamos una zona donde hace falta rellenar bien llevamos producto cuidadosamente a esta área para corregir esta zona de esta forma corregido ese punto verificamos la parte de abajo de nuestra uña y ahora si curamos en lámparas por 3 minutos sacamos de lámpara e igual que en el módulo anterior en esta parte vamos a utilizar nuestra pinza punto C es muy importante colocarla de esta manera primero asegurándonos de no colocarla sobre el dedo sino sobre la extensión ya que colocamos correctamente es cuando empezamos a hacer presión ligeramente cerrando la pinza de esta manera te recomiendo siempre preguntarle a tu clienta si siente alguna molestia en este tipo de pasos para que no la lleguemos a lastimar ahora inclinamos la pinza de esta forma para definir un poco más la parte más angosta de nuestra punta la pinza de esta manera Verificamos y si queremos definirla más volvemos a utilizar nuestra pinza así hasta que estemos satisfechos. Ahora sí es momento de pasar al proceso de limado y terminado.